Informarles a todos que estamos de cumpleaños, nuestro hogar, nuestra casa, la Cámara de Comercio cumple 87 años. El hogar del comerciante está festejando, lo haremos en la noble institución que es P.C. de La Tacunga, el 14 de septiembre, que es día jueves, a las 6 de la tarde. Y queremos que ustedes nos ayuden, como siempre, a exponer que nuestra casa está de cumpleaños y este convenio. Este convenio también sirve para reafirmar lo que dos instituciones grandes quieren, el progreso y la simbiosis de una La Tacunga y de un Cotopaxi mejor. Muchas gracias. ¿Qué actividades se van a cumplir precisamente por estas festividades? Bueno, la sesión solemne es magna. En la sesión solemne se conmemorará y se celebrará también a cada socio que haya cumplido en múltiplos de 5 años. Tenemos socios que ya tienen 67 años de socios y serán ellos condecorados. También habrá la celebración de aquellos que se han destacado. Bueno, todos los comerciantes somos destacados, obviamente, ¿no? El abrir nuestras puertas a diario para enfrentarnos a todas las situaciones actuales ya nos hace héroes. Pero hay héroes que se han destacado. En este caso tenemos aquellos que se han destacado con respecto a la fomentación en la parte alimenticia, la fomentación en la parte agrícola, en la fomentación del deporte, de la defensa de los animales. Todos esos comerciantes serán conmemorados en la sesión solemne. Aparte de eso, también somos generadores de empresas que siempre nos dan su apoyo y su ayuda. Son tres empresas grandes. Entre ellas están Ingle Rápido, está Servilimpieza Madrid y está también Ornipan. Ellos nos darán regalos para ser rifados, regalos grandes para ser rifados ahí. Más allá de eso, la conmemoración está en celebrar nuestro cumpleaños. Y darle gracias a Dios que este Lord Cámara de Comercio se lo vuelva a decir. Al diaonline.net Tenemos aproximadamente 517 socios que están en nuestra noble institución. Y siempre, obviamente, les invito a ustedes, yo soy buenísima para venderle a la Cámara. Si ustedes de aquí desean ser parte de la institución, abiertas las puertas. Siempre me preguntan a mí qué da la Cámara. Yo diría, ¿qué damos nosotros? Lo importante es qué damos nosotros a la Cámara. Con nuestra afiliación damos el engrosar un gremio que sirve para la defensa de nosotros mismos. El comercio es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos.